El micro te revienta, armas de idioma, la micro te revienta De toda la máquina al papel, los apellidos antes del nombre No sabía que sería después, tal vez un ciudadano mediocre O alguien de bien, pero en él con cariño a las letras Intento componer sin negar que, si me equivoqué Aunque, conocí de usted en aquellos encuentros Millones firman ese origen, deliberadamente sin opción Dealers comercian la felicidad, cambiando el protocolo El amor es al barrio, me platicaba algún cholo Conservo sin números en las cuentas, la verdad sobre mis mierdas Máscaras de piel en las personas, engañan la naturaleza Comiéndose entre razas, cansado de hamburguesas Y discursos, omitiendo lo que nos falta 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 La equivocación no sufre, quiere vendernos Murió una fe en el pobre, el alma le corrompe Me abrigo de humos y le da nada más cuando escribo Un chiste para muchos sin la gracia de serlo Pues me la he pasado borracho para poder saberlo Inesperadas conductas que no se soportan Al boom back con buenas barras hacen bajar culebrinas A la tierra del jaguar, reina de los vicios En lugar de mi existir, pecadora con estilo De ti me inspiro en desinibos textos Existo un sistema colectivo inverso Partiendo del comienzo, a todo rap con letras grandes Ser por ser, creciendo el mito Buscaría estabilidad, pero me la niegan los separos Y aunque el licor sepa amargo, a veces es bueno Visto tan informal como formal, a lo dicho Una verdad es que no me importa, mientras un beat patea mi cabeza Aquí tu superioridad es autoridad errónea Comer una Big Mac no limita a la gorda La que aporta a su estorba, si no soy ejemplo ni con corbata Columpio a la sala al colgarme de otra rama Pues aún me falta mucho por conocer Ya no hay engaño En basuras de papel reconstruyo mis sueños Hojas que en su piel describen anhelos De gracias fantasías, guerras y sueños Aquí no hay dueños, aquí no hay precios En basuras de papel reconstruyo mis sueños Hojas que en su piel describen anhelos Y gracias fantasías, guerras y sueños Aquí no hay dueños, aquí no hay precios Aquí no hay precios Armase tu idioma, la micro te revienta Armase tu idioma, la micro te revienta Armase tu idioma, la micro te revienta 84 calles, 84 calles 20ック 40 40 40 41 41 43 44